Canal de ese canal, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias What The Fuck Y es el que puse esta imagen ahí de la caricatura de justicia Ahorita voy a explicar de eso Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué puse esta imagen? ¿De qué se trata esta noticia? Pues resulta que hubo una entrevista que hizo para un podcast de uno que se llama Kevin Smith Un socio, un ejecutivo de Cartoon Network que se llama Paul Dainey Estaba muy indignado ¿Por qué digo? ¿Por qué estaba indignado este Paul Dainey? Pues que Lo hecho es que no quiere que las Ya sabemos que las niñas No quiere que vean las niñas Series de acción de DC Comics Pues ya sabe que Que dice que esta serie Nomás solo está enfocado para la Viencia masculina Pero nomás la verdadera intención de De esta De este canal de Cartoon Network La intención dice que quiere Que quiere Solo quiere dar frutos En la búsqueda de un dinero rápido Con una fórmula Pues lo que quieren es que Que venda productos Abasados en estas Series de acción y estoy hablando de Entonces estoy hablando de las series de DC Comics Bueno y la discusión Todo comenzó la discusión por Por un comentario Por cuando estaba comentando Lo que pasó la dimisión de la serie Cuidado con Batman O Que es inglés Beware to Batman Que volverá Con los episodios para el 2014 Y pues para Ya sabe para que haga Para que diga más espacio A otra serie que se llaman Los juegos titanes en acción Y All titanes let's go Luego Enfocó En la cancelación De otra serie Anima cancelada Que es La de Linterna verde Y También Está hablando que Justicia joven Que también Lo mostré en esta imagen Pues dice que La Warner Bros Que considera demasiados Maduras Con esta Con esta trama Ya sabe Llena de romances Y Nomás Y por este motivo Pues en vez Warner Bros Studios Y con Cartoon Network Invirtió Uno más Infantil Pues ya saben Con los jóvenes Teen Titans Go O los jóvenes Están en acción Además Pues se quejaron Porque esta serie De justicia joven Pues Ya no Tuvo Mucha Ranting En audiencia Pero A la audiencia Femenina Audiencia de puras mujeres Pues Tal vez que es La mayor De las animaciones De De esta Empresa de cómics De la DC Comics Sin embargo Los ejecutivos No le agrado Esa que Que a las mujeres Viera esta Esta serie Pues Dice Por ahí Que Planea Seis animadas Solo para Para los varones Y lo que no quiere No quiere que Los vean Las mujeres Las niñas También dice Escape Smith Defendió que Las niñas No compra Muñecos De acción Pues ya saben Que a las niñas Nada más siempre Le gusta Jugar con muñecas Kiss Dice que se Produzcan Productos Licenciados Como camisas Hasta Sombrillas Con imágenes De los personajes Además Otro de los temas Que habló Fue Otra serie Otra serie Del I-I-Show Que era por Cartoon Que se llama Tower Prep Que Dice que fue Cancelada Porque como Era muy vista Por las mujeres Y Que según Este Estos Ejecutivos De Cartoon Network Dice que No compra Los juguetes No manches Y Vamos con Otra Que es El Co-creado Otro Que es El Co-creado De Frex Frecazoy Y También Que es Uno de los Productores De Ultimate Spider-Man Y Hulk Con Los Agentes De Smash Y También Uno Que Conoció Por Colaborar La Ser Animada De Batman Y De Lo Que dije De DC Con Marvel Criticó Otra serie Que es La Level Up Pues Dice que Los personajes Eran unos Nerds Idiotas Que combate Monstruos Creado En Computadora Y Eso No Es Todo Y También Basó En Critica No Basó Tan Pero No Toda La Intervista Se Basó Ya Sabes En Las Críticas A Este Canal De Cartoon Network También Didi Didi Elogió A Hora Aventura Y Los Y También Especialmente A Los Espectorios Que Mostró Los Personajes Que Por Ejemplo Afrina Fiona Y En Jake Jake Bueno Eso es todo por hoy Y Nos vemos en el siguiente video Y Ahí nos vemos